Buenas tardes, les saluda Edgar Arteaga Chávez desde la presa centenario del municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Hace unos momentos a través del plan DN3 implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha informado a través de protección civil que Tequisquiapan ha pasado a un escenario de semáforo rojo, esto porque a través de sus vertedores se están desfogando ciento cincuenta y tres punto quince centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Lo que esto ha ocasionado una creciente básicamente en el río San Juan, por lo que se llama a la población a que adopte las medidas que se están difundiendo a través de los canales oficiales de la presidencia municipal de Tequisquiapan. Es importante que se mantengan informados a través de estos medios de comunicación, así como de la estación local de Tequisquiapan, K digital ciento dos punto siete de FM, y que finalmente se adopten las medidas que se tienen publicando y que se están dando a conocer a través de un perifoneo.